Hoy estamos 17 de agosto, domingo, en el año 2014. Todos los domingos aquí se celebra una misa muy especial. Muchas personas vienen de diferentes partes de Colombia y del mundo para recibir la bendición del Señor. Como anteriormente se los expliqué, yo vine ya hace seis años aquí. Y de esos seis años, esta es la quinta vez que vengo. Y como ya habrán visto ustedes en videos anteriores, estoy aquí una vez más para darle gracias a Dios, porque sé que en mi corazón Él está aquí presente, tal como se le reveló nuestro Señor, Jesús a la Señora de Salmira. Y como puedan escuchar aquí, todavía no empieza la misa, pero están haciendo el Santo Rosario, lo hace la Señora de Salmira. Y bueno, pues la gente aquí viene justamente a participar de esta misa y de esta bendición. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una de las cosas de las que yo quiero explicarles a ustedes aquí, es que muchas personas, como yo, tal vez cuando antes estaba alejado del Señor, es pensar de que cuando uno viene a este lugar, ya está sano, ya recibió la bendición de Dios. Y en realidad yo estoy completamente convencido de que las bendiciones, los milagros se dan de acuerdo a cuando tú abres tu corazón a Dios, cuando te arrepientes de la vida que has llevado, cuando reconoces que la has fallado. No es porque tú vienes aquí y le pides al Señor, mire, necesito la sanación de mi papá, de mi mamá, de mi familia, no tengo trabajo. Vienes a pedir, pero ¿qué pasó con tu arrepentimiento? ¿Qué pasó con el reconocer de que has fallado? Si tú vienes aquí, a este lugar, cambia tu vida, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Y de acuerdo a su santa voluntad, se darán los milagros. Y en su tiempo de Él, no a nuestro tiempo, sino al tiempo de Él y a su voluntad. Así es que si realmente quieres algo tú recibir aquí, ven arrepentido. Ven pidiéndole perdón a Dios por todas las faltas que has cometido, porque todo ser humano lo comete. Y Dios te perdona si de corazón te arrepientes. Y es así como legiones, así vine a este lugar y la vida me cambió. El Señor me perdona. Pasamos. Bueno, aquí como verán, acá hay muchas personas que siguen viniendo. Es día domingo, día de bendición, sobre la iglesia de la misericordia, aquí en Fequioitoba, Colombia. Por tu pasión dolorosa, oh Jesús. Está por empezar la misa, pero siempre es en el Santo Rosario antes. La misa empieza a los ocho. A las siete y media es el Santo Rosario. Hay muchas personas que siguen viniendo, ofrecemos, Padre Santo, la oración. Un milagro. Para implorar la misericordia de Dios por cada una de nuestras intenciones. Y yo de corazón les digo, estoy convencido de que eso se realice aquí. Pero vengan con su corazón arrepentido, vengan de esa manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino. Haga, Señor, en tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libres al Señor de todo mal. Amén. El alma del Señor anunció a María. Ella concibió por obredad, está en tragedia. Está en su sobra. Dios te salve, María, en aire de gracia, el Señor es contigo. Aquí como que si te volvieses a vivir de nuevo. Bendito las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Pero para eso tienes que... Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y que quieres volver a cesar a vivir. De la que la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Dios te salve, María, en aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, en aire de gracia, el Señor es contigo. Desde hace seis años que fue la primera vez que vine aquí en este lugar. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ruega por nosotros, Santa María, para que todos seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de Jesucristo nuestro Señor. Inclusive el piso, el piso donde queda todo tierra, ya es de barba, porque creo que para Dios hay que dar de lo mejor. Y de esta manera ellos han seguido dándolo mejor. Por la conversión de todos los pecadores, tampoco lo había, pero siguen construyendo, que siguen haciendo dolor para Dios. Todo ese jardín hermoso que se ve allá. Ahora, una de las cosas que quiero comentarles es de que el mal siempre va a querer tomar lo bueno, pero no lo va a lograr. Todo esto, para construir todo esto, inclusive el muro que se ve aquí, que no había nada aquí, para todo esto se necesita dinero. Y para eso ellos venden en sus bazares alimentos. Con eso colectan ellos dinero para poder seguir avanzando en esta obra. En rifas, y no sé cómo le llamarán aquí en Colombia, pero hacen muchas actividades para colectar dinero y a la vez seguir avanzando en la obra del Señor. Tengo entendido que aquí en este lugar van a hacer una pileta. Una pileta donde va a estar el agua, para que la gente pueda llevar a sus casitas y decir, tengo un agua bendita de nuestro Señor. Y eso sí lo entiendo. Dios consagrando su presencia en este lugar, el aire que respiras, el sol que recibes, el agua que hay aquí, todo es bendito por su presencia. Si tienen la oportunidad de vivir aquí, y de corazón ustedes tienen este lugar en el sentido, créanme que lo agradan mucho, mucho. Lo cual no ha tenido durante toda su vida. Aquí volverán a nacer. Aquí volverán a tener la gracia de Dios. Y yo creo que desde allí han de venir a juzgar a vivos y muertos. Ya van a ser las 8 de la mañana. Es un domingo 17 de agosto de 2014. Y está por empezar la misa. Si supieran la emoción que se siente cuando se va a empezar la santa misa aquí. Es una emoción indescriptible, que llena tu alma, que llena tu corazón. Y eso es lo que se tiene que vivir en todas las iglesias del mundo. Con la presencia de Dios nuestro Señor en todos los tabernáculos de la tierra. Y este lugar, aquí, él eligió este lugar para la sanación del alma. Y por la voluntad de Dios, el cuerpo. Entonces yo se los digo. Vengan aquí con su corazón arrepentido. Y vivan lo que Dios nos está regalando aquí en este lugar. En la Iglesia de la Misericordia de Dios. Aquí, en la Vitova, Colombia. Por todo lo que he vivido aquí, aquí desde hace 6 años. Y por todas y muchas cosas que me pasaron en las cuales ya se los narré en los anteriores videos. Yo, de corazón, les digo. Dios se manifestó aquí a las señales unidas. Le pidió construir esta iglesia, la cual ya está construida. Justamente este martes. Este martes cumple 7 años de haber sido construida. Vean la hermosura que es. Y se sigue construyendo. Y se va a seguir construyendo por la gracia de Dios. A pesar de que la maldad va a querer parar eso. Pero las cosas de Dios no van a ser paradas. Las cosas de Dios van a seguir. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. ¡Gracias! 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 El Señor esté con vosotros y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San Mateo ¡Gracias! ¡Gracias! En cierta ocasión salió Jesús y se fue a la región de Tiro y Sidón y una mujer cananea de aquellos lugares salió al camino y se puso a gritar ¡Ten compasión de mí, Señor, hijo de David! ¡Tengo una hija atormentada por el demonio! Pero Jesús nada le respondió Entonces se acercaron los discípulos y empezaron a insistirle ¡Atiéndela, que sigue gritando detrás de nosotros! Pero él respondió ¡Yo he venido y he sido enviado solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel! Ella los alcanzó y se acostó delante de él diciendo ¡Señor, ayúdame! Y le contestó No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselos a los perros Pero ella le dijo ¡Así es, Señor! Pero los perros también con las migajas que caen de la mesa de sus abros Entonces le respondió Jesús, mujer, que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Y desde esa misma hora que doctora a su hija Palabra del Señor Palabra del Señor Acabamos de escuchar el Evangelio Y no sé si se habrán dado cuenta de lo que les hablaba Cuando la gente viene aquí y no tiene absolutamente nada Es porque no han abierto su corazón a Dios No se han arrepentido Vienen solamente a buscar algo sin dar nada al Señor Y este Evangelio, la verdad que ustedes se darán cuenta Hay que suplicarle al Señor Hay que pedirle perdón Hay que mantener la fe Con la fe se consigue todo Y me toca, porque les estaba hablando antes de empezar la misa De mantener la fe, del amor a Dios, del arrepentimiento De entregarle el corazón a nuestro Señor De empezar a una nueva vida Y como nuestro Señor Si insistimos, si nos arrepentimos Si cambiamos nuestra manera de vivir Él nos sana Por todos los gobiernos del mundo Sane el alma primero Sin discriminaciones raciales Sin su voluntad Y de acuerdo a los designios del Señor Díctete injustas que ayuden al buen desarrollo Como verán, la misa sigue celebrándose Y mucha gente sigue llegando Viene mucha gente Viene mucha gente buscando esa bendición Buscando esa sanación del alma y del cuerpo Ese es el llamado que nos hace el Señor De venir aquí Y a donde les llame el Señor Pero vienen aquí muchas personas con muchas necesidades Y ruego a Dios Y les suplico aquí porque sé que me está escuchando Que sé que está presente Que les suceda lo que les vengo a pedir Pero por sobre todo Que se reconozcan pecadores Que se reconozcan Que han fallado Para que de esa manera Tenga esa bendición en todos ellos Como ven Sigue viniendo muchas Y Dios en su misericordia Impartirá muchas bendiciones Y Dios en su misericordia Lo ruego y suplico Que todos le pidan perdón Todos cambien su manera de vivir Que todos vuelvan a nacer Líbranos todos los madres del Señor Y concednos la paz de nuestros días Para que ayudamos por el Señor En estos momentos todos estamos recibiendo la comunión Y la presencia real Y la confesión de nuestro Señor Jesucristo Esto es algo de lo que muchos No tienen que dejar de hacerlo Recibir al Señor Pero así Confesados Confiésense Para no cometer Un sacrilegio Confiésense Reciban al Señor Y permitan que el Señor Amiten ustedes Y que les hagan ver Lo que ustedes no pueden ver Por el pecado Es el momento muy importante En la misa En todas las misas En todas las iglesias Sois una llama Que abraza en mi cuerpo Tus plantones de fe y claridad Sois los pastores En todas las iglesias Y que no tienen que dejar de hacerlo Y que no tienen que dejar de hacerlo Y que no tienen que dejar de hacer de nosotros es de recibir directamente una bendición de Dios, las manitos deben estar así así bendito al lado de ahora es el Señor en el Santísimo Sacramentol Señor Jesús aquí estamos de rodillas postrados como aquella mujer que vivía en la enfermedad de su hija con la fe, tal vez no igual que aquella mujer Tú los conoces Señor pero sí con las necesidades con las preocupaciones ayúdanos bendice a los enfermos bendice a las personas que sufren bendice a las familias a todos Tú Señor quieres que todos los pueblos conozcan Tu verdad y cesárea no hay distinción en Tu presencia Señor no hay distinción ni de raza, ni de cultura, de nada nos amas con ese amor intenso con ese amor inquebrantable por eso hoy te bendecimos te damos gracias ayúdanos en Tus manos en Tus manos queremos dejar Señor todas nuestras enfermedades y preocupaciones Padre nuestro en Tus Manos a las que se dé la cual en tus manos a ti en tus manos oon en tus manos en tus manos en tus manos perdóname en tus manos en tus manos en tus manos con tu con tu tu a por en tus manos en tus manos quiero ti la eh Amén. 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 Cuán grande ser, cuán grande ser. ¿Cuándo va a ser, cuándo va a ser el Señor? ¿Cuándo va a ser, cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser, cuándo va a ser, cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser, cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser, cuándo va a ser, cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser, cuándo 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 va a